De entre todos los saltos que existen en el patinaje, solo uno se realiza hacia adelante. Se trata del salto axel. Y es precisamente ese detalle el que lo convierte en el más difícil. Ya que la velocidad de los giros rápidos provoca que bajes con una fuerza de más de cuatro veces tu peso corporal. En mi caso, unos 280 kilos, que se concentran en una cuchilla de un cuarto de pulgada de grosor.